METRO LAST KNIFE Que hay cosillas que van bien, otras que van regular Antes me he limpiado la zona, pero no me ha molado porque quería yo que lo vierais Para esta tendencia de silenciador Esta va de lujo Pero la que hay aquí, queda aparte, no tendencia de silenciador Que vamos a aprovecharnos de esta Para acabar con todo lo que tiene de silenciador y luego venir a coger esta La molido Aquí arriba está esta misma Aquí arriba está esta misma, pero con miradasas Dijo mío Eso sí, mientras que vayamos por lo oscuro no pasa nada La herida ya está haciendo de las suyas Será mejor que le pidas unas pastillas al médico Ya está muerto, capaz de ir a la patica, abrón Ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay dos Vamos a hacer la patica Vamos a hacer la patica Vamos a hacer la patica La patica muerta Veis, el mismo que tengo Pero con miradas Y ahí hay uno, dos Y ya tampoco Vamos a hacer la patica Vamos a coger el primero Segundo Y tercero Y cuarto Y todo eliminado ¿Qué pasa? Que ahí atrás tengo un arma de un poco más calibre Bueno, un poco más calibre A mí me gusta más porque tiene la... Pero vamos, qué tontería Nos vamos a quedar contenta que este te mira Tiene silenciador Y aunque este tratamiento tiene silenciador Y se carga lo que da un blindado Que no lo vea Porque ya lo he probado antes No vamos a coger la catatra Vamos a seguir con él Y si me han dado munición todo esto Yo creo que he hecho limpieza Ya me han salido antes Lo he petado Y me lo he reventado a todo No, no Mira esto Se ponen ahí ten y todo para que no mate Que buenos son, eh Que buenos son Coño, arroz Vamos, lio Lo voy a dar Ahora, lio, la verdad Me da pena Déjame ese pedazo de arma que había atrás Pero es que Si quiero vivir me hace falta un buen silenciador Y paso ¿Alguna vez ha hecho guardia aquí? De su lugar La estación está cerca Tiene la ametralladora en el reventor Hay camaradas a favor Pero algo susurra en las teladarias Y el sonido de miel a la sangre ¿Por qué no te mata? Lo hacemos constante Pero en dos semanas Las malditas bestias cubren todo de nuevo Coño, esa mierda Son un problema de verdad Tal vez deberíamos cerrar la puerta y se acabó ¿Y si tenemos que llegar rápido a la energía? ¿Cómo llegamos? ¿Podemos entrar en que cruce calza? Ni de broma La única forma es mantener aquí la maldita guardia Bueno, la verdad es que podría matarlo rápido Cargame a uno y luego a otro Si, me ha cambiado la primera hora al de la ametralladora Pero bueno Si, ya sin de Está arraigado, señores Ya sabéis que estoy un poco loco La verdad es que te arma la parte, ¿eh? Y se arma la parte demasiado Coño Mira Mira No, pues no No va bien Y digo que no puedo coger el arma No sé por qué no puedo coger el arma, tío Es que no me deja coger el arma Anda, ya cogeren por culo Anda, ya cogeren por culo Vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Mucho más Pum Y pum Coño Oh, pues te he matado ¡Ay, Dios mío! Mátame Coño, ahora fue el rollo No, pues, ¿eh, Dios mío! No sé por qué no puedo coger el arma No es mierda, tío Esto es una puta mierda No sé que me venden ahora aquí Un montón de datos que van blindados Y no puedo hacer nada Ni siquiera utilizo esta arma Yo veo rarísimo La verdad que no me dejan usarla Déjame subir Déjame subir Déjame subir Déjame subir Bueno, vamos a ver Cómo nos sale esto Ahí está quedada Vamos a ver No te preocupes Es normal que ocurra de todo Tras seis horas de guardia Tal vez Pero alguien roba componentes y comida Probablemente uno de las otras Espera que nos demos la vuelta Y lo vende a Hanta Bueno, más vale que los jefes no te oigan Si hablas demasiado Te echarán la luz Vale, ¿de qué sirve todo eso Si no puedo hacer de nada? No, no, no Ha caído uno de los nuestros Ah, cómo duele Vale, marzo La puta madre Debería envolver Próximo de la guardia ¿Alguna vez has hecho guardia aquí? ¿De qué sirve? Muy ya loco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Coño, las polla de rollo Coño, las polla, las blindadas Mano, huevo No puedo usarlo, no sé por qué La mierda Ese es maraña, me cago la hostia Divertivo 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 Coño Divertivo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo tengo esto? 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 Hola, soy modelo alien... Qué asco, tío... Todo lo que estoy recorriendo para nada seguramente, chaval... ¿Cómo tengo esto? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!